Y abajo, todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Sigue Sigue Un paso izquierdo y un paso derecho 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 Las blancas, alway, polma Las blancas, alway, polma, polma Las blancas, alway, la pepana Las blancas, alway, polma